Ante el llamado a paro de transporte convocado por CONATRA, en otras demarcaciones, el presidente de la Federación de Sindicatos de Transporte Público en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunció ante la situación. En cuanto a la convocatoria, que yo no conozco, porque nosotros no nos hemos reunido para tomar una decisión de una convocatoria en una provincia que trabaja, que se le tiene que informar si hay una convocatoria para que busquen los medios de llegar. Nosotros hemos sido respetuosos en ese sentido, por lo que nosotros entendemos, de que un sindicato haya hecho un llamado en una ciudad determinada, no es una convocatoria a paro a nivel de la región ni tampoco a nivel nacional. Y en mi conocimiento, lo que tiene que ver con Nagua, Cotuí, Sabracico de Macorís, Aicedo, Montecriti, Dajabón, Mao, Baibel de Mao, que es donde me corresponde a mí tener algunos controles, como vicepresidente nacional de CONATRA, no hay paro de transporte. Esta sería la primera convocatoria al iniciar el 2018. En demanda a que el gobierno preste atención a sus demandas. Para NTN, Giovanni Paulino. ¡Gracias!